i patro hola ángeles que tal como están? aquí soy AKHNAI que tengo con un nuevo lespe al canal de New Super Mario Bros Wii y la verdad que les quería comentarles que como yo tengo un mando original de la consola me va a costar pasar los niveles, así es así que para que del por qué muero tanto es por esa misma razón, así que para que sepan que así va a ser los lesplays, con el mando original que pronto lo voy a publicar en un post en el canal, así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gusda Plays Mablon Plays, Cristian Gameplays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake Rubén Rodríguez, Santo Gamer Santiago Roca, Javier Naito Javier Carvache, Jandy Vargas Tony Secreto, Campus G48 Barichino Enrique Sanzaydak también para Héctor Luis García, para la familia Navarrete, Carlos y Alejandra Navarrete bien para Mia Miau Gerardo Llanos Riveros Chris Chris Segovia también para Mister Patronos Jack Quilly Sergio Vásquez Mia Miau ah ya lo dije eh también para Ugu también para aquí me falta para Meta Knight así es para Adrian Trujillo Ask Jimmy también para Francisco Gómez también para Akira Urabe así es muchos y para el último para el señor Tiepify así es así que vamos a comenzar con el primer nivel porque vamos a sufrir y eso y les quiero mostrarles que las monedas del segundo mundo ya están todas así es si se preguntan si haré el mundo especial pues la respuesta va a ser un no y por qué porque la última vez eh no me fue muy bien que íbamos entonces vamos allá con el nivel con el primerísimo y con la canción navideña hoy los pingüinos de Madagascar hoy los pingüinitos oh oh pingüinito o sea que me estorba el whatsapp oh un pingüinito un pingüinito kawaii eso primera monedita y vamos con las patitas porque soy yo una pingüino porque soy yo un lindo pingüino si 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 todos lo sabemos porque somos unas pingüinitas hay monedas por aquí o no quiero confirmar no no ah bien perfecto eso vamos monedita monedita eso es lo importante las monedas las monedas son importantes buena rosita como andamos rosita vamos no tenía que ser burra si 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 fue error mio fue error mio pucha me caí mal me caí mal pucha me caí mal por favor por favor caí mal ni siquiera salte te debería haber saltado escucha el botón este ya ya no pucha tenés que ser whatsapp me tapó tenés que ser whatsapp apuesto que la moneda está ahí ahí mismo ah no pero pude 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 buena pucha 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 tenía que ser ya 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 entendí ya entendí lo que tenía que hacer ya entendí yo lo estaba haciendo mal yo lo estaba haciendo mal ya 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 abandonado abandonado yo lo estoy haciendo mal eso ya 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 entendí lo que había que hacer era tener esta cosa el pingüino era eso y ahora si oh me caí no 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 ya esta cosa es difícil de manejar perfecto ya pero pucha ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿En serio? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Ouch! ¡De nuevo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡No seas burro, Mario! ¡No seas burro! ¡Vamos, se lo está de nuevo! ¡Oucha! ¡Pero salta! ¡Pucha! ¡No quieres ni saltar! ¡Ya ahora sí! ¡Es que se me resbala! ¡Se me resbala el Mario! ¡Se me resbala el Mario! ¡Así! ¡Se me resbala! ¡Pero pucha! ¡El WhatsApp! ¡Que me tapa la pantalla! ¡Ya ahora sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tanto costaba hacer eso! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡To-to-to-to-to-to-to-to! ¡Mario time! Y ahora sí, al fin, al fin, al fin, al fin, de tanto trabajo. A ver, vamos a recalcar, si consigo todas las monedas, así como para tener un capítulo algo largo, ya puede ser. Y si no lo consigo todas por avanzar, bueno, no importa, eso se hace por detrás de cámara y todo eso. Así es. Recuerden, solamente por detrás de cámara se podría completar de lo que faltaría. Y estaríamos listos. Uuuuh. Este nivel, uuuuh, recuerden que este nivel odio. Sí, odio este nivel, uy. Odio este nivel porque tiene muchas, 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 muchas balas. Bien. No. No. Ay, carajo, ya tenía que ser WhatsApp. No. Ya tenía que ser burra. Ay, por favor. Ay, por favor. Bien. Sí, 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 ya, 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 me imaginaba que era aquí. Uy. A ver. Ay, perdón. Ay, perdón. Me confundí. Ay. Ay. Ay, no. Este nivel está peludo, está peludo. Estoy saltando como manca. Cuidado. 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 Ok. Sí. Ay. Espírita. Ya, por favor Por favor Ya, al menos ya tenemos una moneda Va, una moneda, o sea Algo, algo bueno Uy, casi Casi me caigo ya A ver, la hago aquí No Pucha Pucha Pero por qué Ay Cómo odio este nivel En serio, cómo lo odio No me deja, no me deja Ay, tenemos que tener la hélice Pero bueno No, no, no lo quiero desperdiciar la hélice No, no, no lo quiero desperdiciar No, 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 no No quiero desperdiciar la hélice No Lo quiero guardar para cuando Lleguemos al mundo Ocho, no O lo que sea Entonces No lo quiero desperdiciar antes No, no, no quiero eso Buena, 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 buena Pucha No, nose A-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA Uy 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 Uzy UUUUUULM NOOOO patreon Que acá full Casi no puedo hacer nada bien Que Acaso no puedo hacer nada bien A-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA se ríe, o se ríe el Gus ya me imaginaba que el Gus está riendo se me resbaló el mando no, no creo, no no lo puse, ya no importa la mala suerte, serio a ver no, 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 casi cuidado, cuidado, cuidado ¡PAAAAAAA! ¡NOOOO! ¡Que estuve de más grande! ¡Que estuve de más grande! ¡NOOOO! ¡Me ha morido de una forma épica! ¡NOOOO! ¡La peor forma de morir! ¡NOOOO! ¡Un chavo! ¡Hasta la canción se burla de mí! ¡En serio hasta la canción se burla! ¡Ay, que sufrimiento! ¡Tutututututututututututu! A ver, ya, ya, ya! Una última oportunidad a esta parte. ¡Una última oportunidad! ¡Perfecto! Ya, ya, pues tenia que hacer Whatsapp No lo imaginaba Vamos, ya, y lo logramos Mario time Y ahora si, lo hicimos, lo hicimos Nivel de chimas Oh, no te creo, oh, sigo un nivel de fantasma Los niveles de fantasma si que los odio Ojito que si, me pasa Ya, otra vez Bien, ya Corre Vamos, vamos Eso es lo que necesito yo Eso es lo que necesito Gracias Ahora si nos vamos Uy Vida Pucha Y ahora si Porque vamos a morir Nooo Ay Ay En serio No lo imaginaba Ay Cuidado Pero que paso, me morí Callate Rosita Nooo Me morí Me morí mal Haré mi venganza Haré mi venganza Aquí haré Si, si, si Venganza Nooo O sea, siempre tengo problemas al fallar Nooo Nooo Ooooh Primera moneda Perfecto Asalta Eso Ay Pero que hice Ya Eso Uy Que me pongo nerviosa Ya 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 Tan 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 Eso Ay No Ah Que estoy haciendo Bien Bien Nooo Nooooo A widespread Justicia I Ya Por favor Dejen de matarme Por favor Tengo una vida propia Tengo una vida Tengo una vida Tengo que aumentar a mis hijos рев km5 Tengo que alimentar a la Rosita Que siempre se ríe ¡Ay! ¡Tutututu! ¡Ay! ¡Tananan! ¡Tanananan! ¡Ay! ¡Puyshia! ¡Tenía que ser! ¡Puyshia! ¡Ya! ¡Se muera! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Noooo! ¿Qué hice? ¡Todo por culpar Whatsapp! ¡No! ¡La última! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esa! ¡Y nada más! ¡Esa! ¡Y nada más! ¡No lo voy a comer más! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Pero salta bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Asá! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! Esa! ¡Bien! ¡Bien! apunto que aquí hay un, si me lo imaginaba ay, me salvo no, tienen que hacer whatsapp, no dejen de mandar el mensaje ya ay, no dejen de mandar mensajes en serio vamos ya vamos por la vida, vamos por la vida a ver, si esto se hace un poco más largo ya no importa ya, entonces vámonos ok ok, ah ya perfecto, ya no tengo ningún problema hacerlo acá a ver, se lo ayunto ah bueno otro vidas nada mal nada mal otro vidas eh, no eso ya lo vimos ahora partamos con ah, no, otra vez ah, no, 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 pero está bien, está bien, está bien, está bien eso está bien porque necesitamos la, 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 la ustedes saben Oh Bien Eso es lo importante Cuidado Oh, por poco me moría Por poco me moría Por poco me moría Uy, bien, vamos Y Ya Me desconecta para que pueda tener Más honguitos rojitos Porque lo necesito Bien, nada mal Eso, va Uy, lo hicimos bien A la primera A la primera lo hicimos Vamos Sí Ya Ahora sí nos va Voy a cerrar esta porquería de WhatsApp Pero lo voy a cerrar Estoy rompiendo el WhatsApp ¿Lo cerré o no? ¿Lo cerré o no? Escucha que nos cierra Ah, no importa ya, vámonos Ah, ya Vámonos con el mundo fantasma Esto va a ser Espeluznante Aquí no voy a conseguir las monedas Aquí no lo voy a poder conseguir Pucha Ah, era la otra Pucha Uy, se me olvidó Se me olvidó este mundo Va, se me olvidó este nivel Ah, era aquí Si soy Si soy Ah, claro Vamos Ya detrás de cámara Pasaré Este nivel Con todas las monedas Muy bien 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 Calma Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien 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 o vamos what dice ah ya 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 para no sé dónde está la moneda en serio me lo perdí ya no importa si siempre lo hacía viendo por youtube y después ya listo siiii vamos uy lo sabía bien y lo hice vamos ningún fail ahí en el nivel buena me la mandé me la mandé siiii jajajajaja esta rosita esta rosita uy ya 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 a poner a a poner a prueba mis habilidades y ahora si tatatan taratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar tan tan ok ya jajajaja pues asi soy Pingüinito Palma Tenía que ser Pucha Me confié Confié Viste, para hacerle caso al Gus Mira, viste, eso me pasa Para hacerle El desafío al Gus Ya Uy Este castillo Este castillo Bien Por eso me lo sé de memoria Oh, oh Oh Tengo un recuerdo Sí, sí, sí Cuidado Cuidado Vamos A ver Que tan cierto es que Desea el Gus Que aquí aparecía el Tony secreto A ver Me dijo el Gus Que aquí aparecía el Tony secreto Vamos así A ver Vamos Vamos A llegar pronto Al jefe A ver que tan cierto tiene En serio Porque es tan malo el Gus Diciéndole que se aparece el Tony secreto Que feo Que feo ¿Tú, tú, 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 tú ¿O no era hacerlo así? ¿Cómo era la cosa? No entendí Ah, yo entendí Uy Ahí está mi error Cuidado 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 Ah, bueno Ay, ¿qué hice? Ya no importa No Ah No importa Oh Mira El pinguinito Vamos con el pinguinito Ya Vamos a ver Que tan cierto A ver Vamos a ver Que jefe Vamos a ver Ah, este es el Tony secreto Ay, que feo Que feo Toma Ese Gus Es una falta de respeto No Pero pucha Maldita pelota Pero salta Vamos Que se me resbala el mando Toma Sí Recimos Recimos Vamos ¿Qué pasa más? ¡Ay, no! ¡Olvídalo! ¡No! ¡Mucho relleno! ¡No quiero relleno! ¡No quiero relleno! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a necesitar relleno? Y sí, gente Nos vamos por acá Y aquí vamos a dejar este lindo episodio Y muchas gracias por vernos, gente Así que No se pierdan el próximo capítulo Capítulo 5 Así que 5 parece, 6 O lo que sea Bueno, así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos, ña, para todos ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.